Un momento decisivo de interpretación de la ley penal y la constitución en el Perú. Por supuesto que esto tiene una parte académica y legal, pero tiene otra parte política al rojo vivo. Porque las interpretaciones jurídicas dependen un poco también, no solamente de la lógica del derecho, sino de las correlaciones de fuerzas sociales. De pronto un audio por ahí resulta más importante que un libro sobre derecho constitucional. ¿Por qué no pensarlo así? Hemos invitado al doctor Juan Carlos Portugal, conocido abogado penalista, para entender de qué estamos hablando. Doctor, gracias por estar con nosotros. A usted por su invitación, don Chema. Yo veo el siguiente movimiento. Se está armando un frente de resistencia contra la fiscalía, contra el Ministerio Público. El frente está integrado por aquellas personas que tienen que ir a rendir declaraciones. Los más acusados son el presidente, que está pidiendo que se anule lo actuado hasta el momento, de parte del Ministerio Público, o el fiscal de la nación en este caso. Y por otro lado, el ministro Silva, el ex ministro Silva, que simplemente no van a declarar ante los fiscales. ¿Qué consecuencias puede tener esto o qué significado puede tener esto y hasta cuándo ellos pueden mantener esta actitud? A ver, la defensa del señor Presidente de la República ha presentado un remedio de nulidad ante el propio fiscal de la nación. En buena cuenta lo que ha propuesto es anular tu propia disposición que incorpora mi cliente al Presidente de la República en condición de investigado. Claramente el fiscal de la nación, Pablo Sánchez Velarde, va a rechazar esa nulidad porque sería incoherente con la propia disposición que le ha señalado. El camino, por consecuencia, ya no es una tutela legal a nivel fiscal. El remedio se agote en esa línea, sino un recurso de tutela de derechos ante el juez de investigación preparatoria supremo. Es el juez de investigación preparatoria supremo quien va, en un primer tiempo, a definir si en la lectura del artículo 117, desde una lectura constitucional, es intocable el Presidente de la República o desde una lectura en clave procesal penal, si es permitible poder investigarlo, más no acusarlo. El pitazo final lo va a tener la Sala Penal y Apelaciones, quien va a confirmar o revocar esa decisión. El primer escenario diría que el Presidente no es ni investigable ni acusable, intocable absoluto. El artículo 117 de la Carta Política se titula claramente Responsabilidad Constitucional del Presidente de la República. Y la lectura, desde una perspectiva estricta y puramente constitucional, absolutamente válida por cierto, es que el Presidente no tiene un consejo de indias ni oidores. En un sistema presidencialista, el Presidente es judicialmente intocable. No lo inquieten con acciones legales, que se preocupe por brindar un servicio de Presidente a la sociedad. Una lectura estrictamente constitucional impide, por consecuencia, que el Presidente no solamente pueda ser acusado, sino investigado. Y la lectura del 117 es, no se le puede acusar en la perspectiva de un procedimiento de acusación constitucional, en esa línea. Solamente se puede hacer a través de la denominada Ley 27.399. Esta Ley 23.27.399 permite que el Fiscal de la Nación pueda realizar indagaciones preliminares, pero en el marco de una acusación constitucional, no una investigación penal. La lectura procesal penal es absolutamente diferente. La lectura es, no se le puede acusar, contrario a censo, si se le puede investigar. La pregunta que viene a continuación es, ¿puede el Presidente negarse a declarar, ir a declarar al Fiscal? ¿Puede negarse a declarar ante el Fiscal de la Nación? Porque uno de los argumentos es, hemos presentado un recurso en unidad, mientras no se resuelva, no voy a declarar. La pregunta es, ¿yo no puedo dejar de cumplir la ley o una orden fiscal, esto, porque te he presentado un recurso? Si no, nunca iría a pasar, nunca, nunca rendiría cuenta de nada. Correcto. ¿Cuál es la lectura de eso? A ver, me parece que hay que hacer un calco jurídico absolutamente extremo en ese escenario. Ajá. En la coherencia de la defensa del Presidente de la República, que es una postura absolutamente aceptable, pero hay otra lectura, por supuesto. Por supuesto, claro. En esa lectura de la defensa del Presidente, si es que él no se reputa como investigado, porque sencillamente no puede ser investigado, la consecuencia es que no asista a la declaración, porque no puede ser investigado. Y en esa línea de coherencia, primero que se resuelva la nulidad como remedio, y luego se resuelve la tutela para que un juez me diga, sí, yo como árbitro le otorgo el primer tiempo a favor de la Fiscalía, por consecuencia tienes la condición de investigado. Y allí declarar. Mientras eso no ocurra, la postura del Pedro Castillo es absolutamente válida. No declaro porque mi situación procesal está irresoluta todavía. El cálculo jurídico al que he denominado extremo es, la otra alternativa puede ser, perfecto. Sin conservar la postura que tengo, que no puede ser investigado, asisto, me acojo a mi derecho constitucional al silencio, expreso las razones desde la perspectiva de por qué no puedo ser investigado, pero sin embargo, como soy el máximo mandatario, acudo a esa situación. Expresando la razón de mi posición, de que no puedo ser investigado. Eso me parece más complejo, porque si no estaríamos en una situación en la que yo no voy a la situación fiscal, pues. Simplemente, o sea, el presidente puede no ir y mañana no voy yo. Insisto, desde una perspectiva política tiene que ir. Pero me parece que hay que desapasionar un poco el razonamiento jurídico. Porque cuando la política entra por la puerta, el derecho sale corriendo por la ventana. ¡Ah, no! ¡Qué buen punto! Hay que tratar... No, usted sabe que no es así. Hay que tratar de racionalizar un poco los... Derecho y política en parte. Por supuesto, por supuesto. Son dos caras de la misma bonera. Pero en la política le agrega mucha pasión y el derecho, al menos la justicia, tiene que agarrarle una dosis de razón. Entonces, desde una perspectiva política debe ir, porque es nuestro representante y el primer llamado en dar la cara. Desde una perspectiva jurídica me parece que la alternativa de... Voy, me acojo a mi derecho al silencio, pero expreso la razón por la cual no puedo ser ni siquiera citado, pero he venido. Es la más... Eso sería, digamos, desde el punto de vista... Saludable. ...de la defensa lo más... Es lo más coherente, ¿no? La defensa finalmente tomará la decisión, pero puede ser una salida... Claro, pero él ha dicho que no va a ir. Esto en cuanto al presidente. En cuanto al exministro Silva, ¿cuál es su posición? Es decir, ¿el ministro Silva tiene que ir a declarar al fiscal o puede también negarse a declarar? Y eso sería lo primero. Bueno, claro, a ver, me parece que en cuanto a la firma del presidente de la república la situación es bastante clara. El problema que se genera en esta interpretación absolutamente válida de ambas posiciones, por eso es que el juez va a resolverlo, es que el artículo 99 califica como alto funcionario del Estado, no solamente al presidente, sino también al congresista y también al ministro. En esa línea, la defensa podría sostener que también es intocable, porque se está desarrollando el ejercicio fiscal durante un delito cometido en un acto de función, durante su función como ministro. Y en esa consecuencia no puede ir. El gran problema es que ya se ha dado un paso adicional aquí. Esto es, el juez supremo de investigación preparatoria ha decretado 36 meses de impedimento de salida contra él y a los que denominan niños de acción popular. En esa condición, ya la defensa no ha presentado actos de obstrucción respecto a la condición de investigado. Ya la, independientemente si es una posición válida o no, ya la ha aceptado. Y en esa condición tiene, por supuesto, que ir a declarar. No hacerlo no constituye un agravio. Recordemos que el artículo 87, numeral 12 de nuestro Estatuto Procesal Penal y el 71 también del Estatuto, prohíbe que la persona que se acoja a su derecho constitucional al silencio sea usado en su contra. No puedes utilizar como un factor incriminatorio un derecho tutelado a nivel constitucional y convencional además. Pero no estaríamos con lo que usted mismo señala, en este caso voy y me acojo al silencio, pero no dejo. Yo creo que esa es la salida. No dejo de asistir. Porque a ver. Si no, es muy peligroso. Por supuesto. De la boca muda no sale expresión. De la boca muda no puedo concluir. Lo que objetivamente puedo concluir de la boca muda es que no hablé. Yo no hablé, claro. Pero fui. Pero fui. Y te evita ciertos cuestionamientos de ambos lados, aunque insisto, hay que hacer un razonamiento desapasionado. Si no van, ninguno de los dos, parece que no van a ir. Parece que no van a ir, mientras esto no se resuelva por el fuero judicial. ¿Cuánto tiempo puede tomar la resolución judicial de esto, doctor? El primer paso que tiene que hacer el Ministerio Público es rechazar el remedio de inulidad. Y yo creo que don Pablo Sánchez debe resolverlo inmediatamente, hoy o mañana, inmediatamente. Eso es lógico, sí. La acción consecuente de la defensa es recurrir a través de una audiencia de tutela ante el juez superior de investigación preparatoria. Creo que por la brevedad de la situación y por la urgencia del contenido de la misma, el juez debería convocar a una audiencia en dos o en tres semanas. De allí resolver en 48 o 72 horas esta situación que en un primer tiempo, insisto, es apelable y en el segundo tiempo el pitazo final lo tiene en la sala penal de apelaciones. En otras palabras, incluida la primera y la segunda y última instancia, ¿cuánto tiempo podría tomar la cosa? Pero la decisión de primera instancia no suspende la decisión, esto es, no depende de la sala penal de apelaciones que se ejecute la decisión. Si el juez supremo ordena que sí, en la lectura procesal, sí puede ser investigado, ya tiene que ir a declarar, independientemente de lo que resuelve la sala penal de apelaciones. ¿No debería también que ir a declarar ahora mismo? ¿Perdón? ¿No debería ser lo lógico que vayan a declarar ahora mismo, mientras paralelamente presentan su recurso de apelación, vamos a llamarle así, en el fuero judicial? Es la lectura salomónica que hace un momento comenté, ¿no? Voy, no soy investigado, pero como máximo mandatario doy la cara y me acojo a mi derecho en silencio, expresando esa razón e incoherencia con la defensa. Voy, yo no sé, porque yo, claro, razonamiento jurídico, pero hay un razonamiento, vamos a decir, de imagen pública, ¿no? Correcto. El razonamiento de imagen pública, que indudablemente influye en las decisiones judiciales también, ¿no? No podemos... El juez llega a casa y deja de ser juez y se convierte en un padre de familia, se convierte en un ciudadano que ve P.O., que ve exitosa, que ve el canal 4... Ve la televisión, ve el periódico, etcétera, etcétera. Ahora, fíjese usted que en medio de toda esta apelación, apelación le llamo yo impropiamente, pero digamos, en medio de esta recurrencia al fuero judicial, aparece un nuevo audio. Y un día Philip Waters nos sorprende y el mismo día que Perú le gane el repechaje a Australia, manda un audio que es, la bomba de Hiroshima queda como una salta de puestas. Eso va a influir también, podría influir, no debería. Digamos, influye, es una externalidad negativa, como denominan los sociólogos, que por supuesto influye en la opinión pública, pero el procedimiento constitucional debe por supuesto respetarse. Independientemente, en mi postura, nos agrade o no, la constitución ha sido elaborada de manera perversa en el artículo 117. Da dos lecturas perfectamente válidas. Aceptables. Perfectamente válidas. De la lógica jurídica son aceptables. Por eso es que ante dos posiciones, fiscal, defensa, tesis, antítesis, la síntesis, la asume el juez. Vamos a hacer con su venia, doctor, una pausa y continuamos conversando sobre esta cosa. Tenemos una vocación monárquica, creo yo, en esta gran protección que le damos al presidente Superman, prácticamente. No hay kriptonita que lo conmueva al presidente Superman del Perú. Una breve pausa y continuamos, doctor. Estamos con el conocido abogado penalista, doctor Juan Carlos Portugal. Hemos conversado en la parte inicial de esta entrevista sobre la alternativa interpretativa que hay en este tema de la concurrencia o no al Ministerio Público de parte del presidente, un caso, un escenario distinto, y de parte del ex ministro. ¿Y qué tipo de recursos pueden implementar los abogados defensores de ambos? Luego, si esta apelación, yo le llamo apelación, este recurso al Poder Judicial suspende o no suspende la concurrencia a las situaciones que hace el Ministerio Público, el doctor consideraría un muy oportuno que asistan y se nieguen a declarar, porque el silencio es un derecho que no es un agravante, ni te perjudica, ni nada parecido. La pregunta siguiente es, ¿puede el Ministerio Público ejercer algún tipo de apremio si ninguno de los dos va a declarar? En la perspectiva del Ministerio Público, él está en condición de investigado y, por consecuencia, frente a una inasistencia injustificada y reiterada, puede utilizar los apremios de la conducción compulsiva al presidente de la República. Llegar a ese extremo, insisto, en la perspectiva del Ministerio Público. La perspectiva que usted señaló correctamente es, me acojo a mi derecho al silencio, pero expreso la razón de por qué no puedo ser investigado. Ahí no lo puedo apremiar bajo ningún goceto, porque está asistiendo. Porque colaboró. Porque está asistiendo y se queda callado porque es un derecho constitucional, te lo dicen. Por supuesto que sí. Cuando te detienen, te dicen, usted puede guardar silencio, bla, 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 en fin, todo lo que sabemos, todo lo que conocemos de la película, ¿no? Bueno, y el caso del exministro, ¿al exministro se le puede aplicar alguna medida restrictiva en este momento de su libertad, amén de la... ¿se le podría poner prisión preventiva, por ejemplo? Bueno, ya se le aplicó la medida limitativa. La medida limitativa, sí, de los movimientos, sí. El procedimiento para una detención, desde una lectura del proceso penal, involucra que el fiscal de la nación presente una denuncia constitucional. O sea, tiene que pasar por el Congreso de todas maneras. Por supuesto, y que exista un procedimiento de antejuicio político, se le desafuere con la mitad más uno de los congresistas allí presentes y se le levante la inmunidad parlamentaria. Levanta la inmunidad parlamentaria, dejó de tener el cargo. Es uno más, como usted y como yo, se los tengo, por supuesto, con mucho respeto. Esto es sin privilegios e inmunidad. Y en esa línea puede, por supuesto, el fiscal activar la... ¿Eso se hace con mayoría cualificada en el Congreso o con mayoría...? Con la mitad más uno de los miembros sábiles presentes. Ah, entonces con mayoría normal. Esto normal. El juicio político son dos tercios, mayoría calificada. El antejuicio para el levantamiento de la inmunidad parlamentaria tan solo requiere la mitad más uno de los presentes sábiles. ¿Podría llegarse a este escenario? A ver, el Ministerio Público tiene una posición absolutamente diferente de la defensa. La posición del Ministerio Público es el escenario número dos que habíamos conversado inicialmente. Una lectura del artículo 117 en clave con el proceso penal. Y en esa línea, para el Presidente de la República, pueden ser investigados y por consecuencia se le puede pedir medidas limitativas y también puede llegar al extremo de pedir prisiones preventivas porque esa es la óptica del Ministerio Público que no sostengo que sea la adecuada. Pero es una interpretación, por supuesto, válida. La lectura del 117 en clave con nuestra carta política impide eso. Salvo, y esa es la consecuencia de una decisión política, las investigaciones que genere el fiscal de la Nación pueden conducir a una causal de vacancia. Si alguien sostiene un audio, él me dijo, si oye la voz de nuestro presidente o hay una vinculación mucho más aproximada de los dichos que actualmente solamente hay entre terceras personas pero no hay un canal directo hacia el presidente, eso puede construir una causal política de vacancia. Moralidad. Se genera la causal de vacancia y el presidente ya no está en función. Ya el sistema presidencialista no podría operar porque ya no tiene solamente, no tiene un consejo ni tampoco miedores, ya no tiene función. Apartada de la función, ya no se le descuida sus actividades como presidente y por consecuencia se puede aplicar las medidas que usted señala. Claro, ese sería un escenario de vacancia, por vacancia. Esa lectura en clave del proceso penal tiene dos objetivos principales y que no hay que olvidar. Cautelar la evidencia, testifical y documental. Si es que lo hacemos en cinco años o en cuatro años y unos meses cuando deja de ser presidente de la república y hasta un mes después de su mandato es posible que la evidencia no solo se contamine sino se sustraiga. Es una hipótesis por supuesto absolutamente abstracta por considerando que no es solo el presidente quien esté investigado. Entonces el objetivo de interpretarla de cara al proceso penal que es otra interpretación que se está generando es cautelar la información, la evidencia, los testigos para poder en un futuro ser utilizados. Y dos, que la información que se genera en torno a una investigación sirve políticamente para una causal de vacancia. Producida la causal de vacancia es lo que te sostuvia hace unos momentos atrás. Se atrae de la función, se le excluye de la función. Y como consecuencia, al no ser ya funcionario, al no ser presidente, al ser un ciudadano, ya se le puede generar las acciones que correspondan como a cualquier ciudadano. ¿Las objeciones de la defensa pueden sufrir un recorrido hasta llegar al TC, al Tribunal Constitucional? Bien. La defensa del presidente, que por cierto me parece que es una defensa bastante seria y bastante sesuda, tiene dos caminos. Recurrir a través de una audiencia de tutela de derechos al Poder Judicial. Si es que el Poder Judicial le dice, no tienes la razón y por consecuencia declara infundado, para que el público lo entienda de manera mucho más sencilla, rechaza la tutela, la defensa tiene la oportunidad de recurrir en vía de apelación a la sala penal de apelaciones. Hasta que la sala penal de apelaciones resuelva, eso no impide el efecto y la decisión del juez de investigación preparatoria. Si la sala resuelve en contra de la defensa del presidente, se agotan los recursos internos a nivel del proceso penal. Allí puede acudir a través de un habeas corpus en el camino hacia el Tribunal Constitucional. En mi perspectiva, no se puede acudir de forma simultánea, porque el habeas corpus es un recurso excepcional. Agotado los recursos ordinarios, la tutela activa la excepción del habeas corpus. El tribunal tenía que quemarse toda la parte judicial. Porque es un recurso de naturaleza excepcional. Agotado los recursos ordinarios que es uno, la tutela, activa el recurso constitucional. Recién ahí, irse al TC. Así que, a lo mejor... Hasta el TC. Hasta el TC. A lo mejor entonces nos vamos a encontrar con un escenario que es mucho más prolongado del que pensamos. No, estamos calentando el partido. Estamos calentando el partido. Estamos calentando el partido. Está hablando con su venia, doctor, el presidente Castillo en la plaza Boloñesi. Día de la bandera y de la gesta del coronel Boloñesi. Don Francisco Boloñesi, don Miguel Grado, don Alfonso Ugarte, Andrés Avelino Cáceres, entre otros que marcaron un antes y un después para el Perú. Hoy, nosotros tenemos que seguir los ejemplos de estos grandes personajes que dieron su vida, que dieron su lucha para tener un país mejor. Una de esas gestas, la más trascendente y significativa, ocurrió un día como hoy. Hace 142 años, cuando valerosos patriotas de nuestro ejército decidieron entregar sus vidas en una inolvidable muestra de honor y heroísmo que honra a toda la nación. Al mando del gran coronel Francisco Boloñesi, nuestros soldados nos dieron una lección de coraje, de fortaleza, por proteger el honor nacional. Fue un digno ejemplo de defensa de la integridad que ha quedado como legado para las futuras generaciones. Tengo deberes sagrados que cumplir, y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Esa es la frase que ha quedado grabada, y perdurará por siempre en la memoria de todos los peruanos, con aquella heroica participación de nuestro héroe Boloñesi, y que no hace más que simbolizar el compromiso, simbolizar el amor y la lealtad al Perú. Hoy, frente a la figura inmortal de Francisco Boloñesi, y en presencia de todos los miembros del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, renovamos el juramento de fidelidad a la bandera nacional, al más sagrado de nuestros símbolos, que representa el espíritu de la nación, nuestra riqueza, nuestras luchas, pero también nuestras esperanzas, y nuestras ilusiones. Los peruanos estamos hechos para enfrentar circunstancias difíciles, para alcanzar el bienestar, y la libertad, que hasta hoy, nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, garantizan, de extremo a extremo, en defensa de la soberanía nacional. Hoy, no podemos dejar de destacar la entrega de las reliquias históricas del coronel Francisco Boloñesi, que fueron restituidas al Perú después de muchos años, en un valioso gesto hecho por el gobierno de Chile. Gestos de esta naturaleza son las que procesan el pasado, miran el presente, y avizoran el futuro, que tiene que ir de la mano, con la integración, y visión latinoamericana, ante los complejos desafíos, pospandemia, y la globalización. Varios son los retos, que enfrenta nuestro país, en la actualidad. Como gobierno, seguimos trabajando, sentando las bases, para lograr los objetivos, de contener la pandemia, con la vacunación, dar seguridad, a más de treinta millones de peruanos, y fortalecer, el primer nivel de atención, hospitalaria, así también, como gestar, la seguridad ciudadana, en defensa, y beneficio, de todos los peruanos. Después de haber garantizado, el retorno, presencial, de nuestros niños, en los colegios, hoy estamos tomando, las acciones, multisectoriales, y medidas necesarias, para reducir, los impactos, de la crisis alimentaria, mundial. Continuamos trabajando, para vencer, las desigualdades, y las pocas oportunidades, que nuestros hermanos, del Perú profundo, han tenido, durante años. Estamos comprometidos, en hacerlo con vocación social, con visión descentralizada, y escuchando, y tomando decisiones, junto al pueblo. En este día, de fiesta cívica, quiero dirigirme, a todos nuestros compatriotas, para reafirmar, que este gobierno, ha llegado, para lograr los objetivos, de una agenda país, en beneficio, de todos los peruanos. Llamo, a la más amplia unidad, para mirar, el futuro con fe, con esperanza, dejando de lado, cualquier ambición, o de poder, que sobrepase, nuestros intereses, y perjudique, el desarrollo, de un país, que nos requiere, fuertes, y cohesionados. Desde esta emblemática, plaza, reafirmo, mi pleno respaldo, al ejército, y a las fuerzas armadas, instituciones, tutelares de la patria, que siempre han defendido, y lo seguirán haciendo, con honor, con valentía, en favor, de los intereses sagrados, del país. ¡Viva el coronel, Francisco Bolaunesi! ¡Viva! ¡Viva las fuerzas armadas del Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias. Efectivamente, han sido las palabras, del presidente Castillo, conmemorando, este aniversario, de la batalla, de Arica, y esta gesta, del coronel Bolaunesi, y se instaló, a partir de ese momento, luego, mucho tiempo, después de la batalla, debo decir, el día de la bandera, donde se renueva, el juramento, de la fuerza armada, en especial, y en general, de todos los peruanos, ¿no? Un juramento, de lealtad, a la bandera. La bandera no es algo casual, ni algo decorativo, sino es algo que está, metido en el corazón, y en el cerebro de la gente, y eso, por lo tanto, no se puede cambiar, sea cual sea su origen, ¿no? Evidentemente, el origen no es el sueño de San Martín, es una leyenda, pero todos los pueblos, sustentan muchas cosas, a partir de leyendas, ¿no? El Perú de los Incas, fue fundado por la leyenda, de Manco Gapa, y de Mamá Olló, saliendo del lado Titicaca, en fin, de manera que esto ocurre, en toda parte del mundo. Bueno, estábamos nosotros, esto es apasionante, la verdad, el debate, ¿cuántas tesis fue en salida acá, doctor Portugal, un montón de tesis? La síntesis la tendrá el juez. ¿Ah? La tesis fiscal... No digo, aparte, tesis universitarias. Claro, claro. Van a salir acá, aparte, un montón. Hay muy pocos trabajos, por cierto, en la academia, sobre la interpretación constitucional, el artículo 117, ¿ah? De acuerdo. Es muy poco el aporte de la academia, razón por la cual... Ha estado muy de moda discutirlo, digamos. Ahora sí ya la cosa se pone de moda. El presidente de la República es una perfecta excusa para poder iniciar una tesis y un trabajo académico sobre esto. Una excusa válida, por cierto, no lo que no se tomen agravio, mi expresión. una excusa válida, porque yo lo que creo que se va a discutir también son los poderes del presidente, o sea, las investiduras del presidente. Cuando cae Fujimori, se dan una serie de normas para, de alguna manera, limarle las uñas al presidente, pero al mismo tiempo para proteger también al presidente, porque se rebaja, se aumenta el número de votos necesario para poderlo abacar al presidente, pero por circunstancias de coyuntura política, yo creo que algo parecido se va a debatir ahora también, ¿no? Me da la impresión de... Correcto. Y fíjese, don Chema, que los jueces de investigación preparatoria en nuestro país deben, cuanto menos, esa es la expectativa que se tiene de haber colocado en el sistema procesal penal a los jueces de investigación para tutelar derechos de los investigados en el marco de una investigación. Cuando la acusación ya está formulada, ya entramos a una etapa, que es la intermedia, y hay un juez que la resuelve. Y en juicio es el juez unipersonal o colegiado quien tutela los derechos de la fiscalía, porque efectivamente protege la sociedad, pero principalmente la defensa. Pero antes no había un juez quien tutele los derechos de los afectados con heridas a cargo del Ministerio Público. Se tenía que recurrir a los habeas corpus. Se utilizaba los habeas corpus a diestra y anchas y a discreción de los abogados. Hoy el sistema ha creado una figura, el juez de investigación preparatoria, que se reputa conocedor del derecho constitucional, que se reputa conocedor del derecho internacional de los derechos humanos y se reputa conocedor de la ley procesal. Por eso es que la discusión va a ser absolutamente determinante en el seno del Poder Judicial. La fiscalía plantea una tesis, si es posible, en la lectura en clave constitucional, puramente el 117. La defensa plantea una antítesis, no es posible. Perdón, la fiscalía enclave el proceso penal. La defensa enclave desde una perspectiva de la carta política, antítesis. La síntesis, en el primer tiempo la tiene el juez de investigación preparatoria. La síntesis, en la apelación, la tiene la sala penal de apelaciones. La sala penal de apelaciones, pues, claro que sí. Bueno, ese es un proceso entonces que no es tan rápido. Correcto. Y nos guste o no como el partido de fútbol. No podemos acudir a un bar. Nos guste o no la interpretación, hay que acatarla. Hay que aceptar el sistema de justicia con sus defectos o sus virtudes. Lo que pasa es que nos gusta el sistema de justicia cuando nos conviene, ¿no? Correcto. Cuando no nos conviene, nos acusamos de todo. Correcto. Es el sesgo de la atención, ¿no? el ministerio público, esto, etcétera, etcétera, etcétera. Para hacer noticias, ¿qué es lo que hacemos los periodistas? Vamos al que pierde los juicios. Por supuesto. Tiene una larga lista de denuncias. ¿O qué hacemos los periodistas? El que pierde la licitación. Esa es la fuente principal de la denuncia. No solamente eso, evidentemente, ¿no? No, no, no estoy quitándole peso a las denuncias que se han hecho ahora último. Al contrario, las que se han hecho ahora último son notables, desde el punto de vista de la investigación periodística. Pero hay una máxima siempre es ¿quién se queja? Ahí está la noticia. Pierde la licitación, pierde el ser juicio, etcétera. O sea, el Poder Judicial va a tener mínimo un 50% de rechazo siempre en todas las encuestas. Correcto. Por parte, por lo menos, de los que acuden al Poder Judicial. Y luego hay otro sector de la sociedad que no acude al Poder Judicial, por un lado porque no confíe en él y luego porque no tiene pleitos. Lo cual es una bendición, ¿no? Correcto. Y justamente, justamente, el pluralismo de opinión permite la contribución a la sociedad, ¿no? De nada sirve únicamente ser contaminado de una perspectiva y no tener el interés en la otra perspectiva. Hay que evitar, don Chema, la falacia de la tensión del sesgo selectivo, ¿no? Solamente privilegio lo más bonito, pero lo más feo lo dejo de lado. Me parece que el juicio conjunto que te permite, por ejemplo, este programa es útil para ese escrutinio que tiene la sociedad. Porque, insisto, ambas posiciones son absolutamente válidas. Por la lectura defectuosa gracias a la legislación ambigua en la técnica legislativa que regula el artículo 117. Si la técnica legislativa es ambigua, la interpretación es confusa, es imprecisa y ante la luz de la imprecisión es el juez quien debe realizar la corrección. ¿Qué lógica nos ha llevado durante toda la República o gran parte de ella y en casi todas nuestras constituciones a fortalecer tanto la presidencia de la República? ¿Cuál ha sido, digamos, el razonamiento? Proteger al presidente de cualquier acción legal, proteger al presidente de la justicia mediática, de la justicia jurídica, proteger al presidente de temas ajenos a lo que debe ocupar al 100% su pensamiento y sus acciones, que es brindar un servicio de calidad en su condición de máximo representante. En esencia, la razón política ha sido esa. La razón política ha sido no hay que desatender las actividades del presidente intoxicándola con cuestiones absolutamente legales, porque de lo contrario el presidente se ocupa de defenderse y no se ocupa de gestionar. La razón jurídica ha sido consecuencia de esta. Protejamos al presidente de la República a través de medidas que lo tuitivan, que lo amparan ante esta posición. Bueno, hay muchas, gran parte de las constituciones de las Américas son presidencialistas, ¿no? Casi todas. Esto, para comenzar, la constitución americana es evidentemente un rey sin coronas, el presidente de la constitución americana tiene poderes amplísimos. Correcto. Y se discutió inclusive en un momento, como se discutió acá también en el Perú, durante la revolución americana, si iban a nombrar un rey o no. Y iba a ser George, George Washington, el primero. Washington, según cierto sector de historiadores, debo decir también, dijo que no, que él no iba a ser rey y que querían tener una república. Pero claro, querían tener una república fuerte, presidencial. Washington era un militar, necesitaba plenos poderes. ¿Por qué? Porque se estaba creando un país, se estaba creando una nación. Entonces le dan a él esta primacía. Y luego tenemos todas las... generalmente las constituciones nuestras de América Latina han sido un poco... Marcadamente presidencialistas. Y el modelo francés también, ¿no? El modelo francés es totalmente presidencialista. Bueno, acá en otros países hay la distinción entre el jefe de Estado y el jefe de gobierno. Entonces... El jefe de gobierno lo asume el premier, por ejemplo. Es el premier. El jefe de Estado lo asume en estricto el presidente de la república. Entonces acá, ¿no? Hay un binomio unívoco. Jefe de gobierno y jefe de Estado es el mismo. Es el mismo. Porque es un sistema no semiprencialista, como la difurcación de jefe de gobierno y jefe de Estado, sino es en puridad un sistema solamente presidencialista. El presidente asume ambas jefaturas. Bueno, ¿se atreve a pronosticar qué puede pasar en esta contienda jurídico-política? Es una pregunta, aunque pareciera de contenido fácil, muy difícil porque genera una profunda reflexión, ¿no? Sí. No, no me atrevo a proyectar. Me atrevo, sí, me atrevo, sí, a futurizar, si la palabra me lo permite, a expectar un debate académico bastante importante porque el ring va a estar constituido por dos titanes, ¿no? Pablo Sánchez es un buen fiscal, me parece que en la historia del Ministerio Público es el que mayor contenido jurídico y no político. Contenido jurídico tiene a sus decisiones y mi colega y gran amigo con quien me he formado además, Benji Espinosa, también es un buen titán. De manera que ese ring de Vox va a tener un contenido un buen. Usted está formado abogado con él. Son contemporáneos. De la misma promoción, de la Universidad de San Martín. Se lo pregunto porque el derecho penal está ahora totalmente de moda. La palabra moda no la uso en un sentido frívolo, porque antiguamente al derecho penal se le consideraba una especie de hermano, menor o primo lejano del derecho. El verdadero derecho era el código civil, el codigazo gigantesco, pero ahora han cambiado las cosas. Pero el código civil y el código procesal civil los nutre porque la legislación más exacta y más precisa y menos amigo es el código procesal civil. Por eso es que al código laboral, a la ley procesal laboral, al código penal o procesal penal, el código procesal civil la nutre, la implementa de manera supletoria, la nutre por justamente la casi precisión y perfección de su legislación. Y hoy día el procedimiento penal es asignatura AA1 en este momento. Así es, así es. Fíjense que en algunas escuelas de derecho no las denomino facultades, las denomino escuelas de derecho hay cursos o hay temáticas que empoderan la materia penal. Por ejemplo, en mi facultad en donde dictó cátedra además en la Universidad de San Martín de Porres hay una especialidad de derecho penal en donde hay un ciclo estrictamente por ejemplo de investigación preparatoria, un ciclo puramente de etapa intermedia, un ciclo puramente de juicio oral, un ciclo únicamente de teoría recursal, un ciclo puramente de técnicas de litigación. Entonces, se privilegia y hay otras especialidades por supuesto, pero como estamos situándonos en el análisis penal hay un empoderamiento especializado a la rama penal. Imagino que eso ahora debe estar pero a rojo vivo. Y lo seguirá haciendo. Discusiones en clases. Mientras existan los seres humanos habrá cuna. ¿Trabajan con casos? Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto, sí, la casuística es absolutamente fundamental. El romanticismo en el derecho penal es lo más lacónico que puede tener un profesional universitario. Los denomino así aunque no tengan el título o un profesional con título. La discusión del derecho penal sin el ejercicio práctico es absolutamente romántico y piagoso. ¿Por qué le llaman escuela? A ver, yo más propiamente no facultad. Yo más propiamente denomino a las facultades de derecho porque así son denominadas como facultades de leyes o escuelas de leyes porque las facultades con excepción de algunas muy puntuales te forzan a interpretar la ley y hacen un estudio pragmático de la interpretación de la norma. Pero el derecho va más allá que la norma. El derecho es teatro, el derecho es filosofía, el derecho es medicina legal, el derecho es cultura, el derecho es historia. Entonces, ese complemento multidimensional y multiprofesional del derecho son muy pocas las universidades en las que terminan inyectando esas ramas complementarias a la rama principal del derecho. Entonces, por eso es que yo califico a muchas facultades de derecho como facultades o escuelas de leyes, no de derecho. Derecho involucra ese análisis mucho más profuso mucho más amplio, mucho más especializado. Cuando estaba estudiando usted, no hace mucho tiempo, usted queda tiene un don. Tengo 34 años. Bueno, hace poco nomás. ¿Pensaba que el derecho penal iba a ser tan importante? Por supuesto que sí. Mientras exista la humanidad existirá el delito. El delito, claro. Mientras exista la humanidad existirá la riña, el lío, la gresca, lo ilícito. Y mientras eso exista, lo digo con absoluto respeto y tino de mi expresión, existirán los abogados que resolvemos justamente esos problemas del ser humano en atención a la justicia y a la ley. ¿La corrupción está de moda o mejor dicho hemos bajado de alguna manera nuestra condena teórica a la corrupción en la sociedad? ¿Somos más tolerantes que antes a la corrupción? Cívicamente sí y hasta la ninguneamos. Hay muchas regiones, muchas provincias y muchos distritos con presidentes investigados, sentenciados que vuelven a ser electos. Entonces ahí hay un mensaje. No me importa tu condena, no me importa tu investigación, no me importa absolutamente que te califiquen como corrupto o no. Lo que me importa es que creo de ti como político, no como ciudadano con valores. Ahí tienen la respuesta. El mensaje cívico es absolutamente triste en nuestro país. Esa distinción es terrible. Sí, es crónica de una política anunciada, de una muerte de política anunciada hace muchísimo tiempo. En palabras, por supuesto, para Frasiano Algarán y Gabriel García Márquez. Claro, pero esto es una cosa que se viene gestando hace tiempo, digamos, evidentemente. Y seguiremos con esa crónica hasta que no exista un civismo interior revolucionario, irreverente. Bueno, doctor Portugal, le agradezco mucho la visita. Seguiremos molestando para consultar a medida que se vaya desarrollando estos escenarios. Encantadísimo. Yo creo que el periodismo y el derecho son dos caras de la misma realidad. Necesariamente tiene que haber una hermandad entre el periodismo a veces apasionado, a veces y muchas veces con justa razón racional como el periodismo que usted y muy pocos ejercen con el derecho. Siempre es importante tener una perspectiva dual de ambas especialidades. Es absolutamente importante. El doctor Juan Carlos Portugal, abogado penalista y el apasionante tema de lo que ahorita está discutiéndose en todos los escenarios del Perú, en la academia, en la arena política y en el Congreso. Las convocatorias que está haciendo el Ministerio Público tanto al presidente como al ex ministro Silva por estos casos de hipotética corrupción. Veremos cómo se van desarrollando y qué recursos van a emplear los defensores de ambos personajes. Esto es lo que está ocurriendo el día de hoy, día de la bandera, señoras y señores. De manera que los próximos días van a ser decisivos seguramente, o semanas en realidad, van a ser decisivos para ver cómo funciona el asunto. El próximo lunes debe ir el presidente Castillo, o está convocado el presidente Castillo. Creo que no va a ir mi impresión.